A ver, aquí está mal. ¿Qué decían aquí estos? ¿Qué veían? Aquí. ¿Qué pasa? ¿A cómo estamos? Vamos a ir directos, ¿eh? Porque no quiero acabar hoy a la... Tienen que hacer unas cosas. Y no he podido empezar antes. Estoy abriendo Stam. Es que no sé si no lo acabamos hoy, ¿eh? Si tienes que durar cuatro o tres horas... Vamos justos. Vamos justos. He pensado... Hola, Javi 12, Benvenuti. He pensado de jugar al Bloodborne este de PlayStation, que han hecho el demake, que tiene una pinta espectacular. Pero es que no apetece jugar al Bloodborne. No lo sé, Mickey Rockstar, ¿me quieres? Mira, llevamos... Hola, Canelcu. ¿Qué tal? Llevamos The Black Mesa, ahora mismo, Right Now Today, ocho horas y media. Too much. Too much. Lo mires por donde lo mires. ¡Salí, Husky! ¡36 mesacos! Aquí ya me puedo ir. Echemos a mi familia. No. Pero no sabemos si es recíproco. Hasta que no sepamos que es recíproco, no te puedes ir. Cuando termine directo lo publico, el Cuatro Cosas. No, esto está en Patreon, Becos. Está en Patreons. Hola, Magnecius. Hay gafas, ¿no? Hay gafas. Uy, gafas. Uy. Ha tomado por culo todo. Un segundo. Ya sé que hay pérdidas. No sé si, Becos. Pues hay que esperar. No pasa nada. Te queremos igual. Hola, Besky Perro. Hola, Charlie. Uso la Coimaro. ¿Qué juez de febrero vas a jugar en el canal? Sifu y Elden Ring, seguro. Ah, y Dying Light me gustaría también. La comida recién hecha. ¿Qué hora es ahí? Lo voy a poner a continuar porque parece que... No, se van los films a la mierda. Vale, adiós. Me tendréis que ir avisando de los frames. Dying 86. Me cago en la vida. Arcal, me cago en la vida. Hola, JTMRavenor. En realidad quiero jugar a... A Horizon Zero Dawn. Tengo muchas ganas de probarlo. Pero sigo diciendo que es que a mí el uno me aburrió un poco. Entonces... Bueno. Funciona Chachi Pistachi, ¿no? Vosotros me decís... Coño, Timón, no me jodas. Acabamos de empezarlo. Dale un margen. ¿A mí no por dónde queda? Al fondo o a la derecha e izquierda. Gitore. Muchas gracias. Parece que funka. Pues si le llevo el... Parece que funka. Este es funka. Oli. Oli. Ahí. Uh, cuanta luz. Me gusta que me den misiles. ¡Ah, era esto! Este es el unihuevo, ¿no? ¿Por qué? Te lo dejan un poco claro, ¿verdad? Unihuevo. ¿Por dónde salía el unihuevo? ¿Pulsa dos veces? ¿Por qué voy a pulsar dos veces? Ah, mira. Aquí va Energy. Aventaría otro cable, ¿no? Ahí sale. Ahí es. Oye, qué bonito es esto, ¿no? ¿No? Voy a ir con dos para PS5. Te comparto cuenta. Pero voy a jugar también. Pero no entiendo. O sea, yo que estoy sacando aquí. Lo acabo de entender. Se fue la luz. Me falta uno, ¿no? ¿Hola? Ah, a mitad. Yo recuerdo que este bicho me apareció. Ni lo vi. O sea, de repente estaba ahí, ¿sabes? O sea, de repente estaba ahí. Uy. ¿Ah, a mitad? Ah, el unihuevo. Míralo. Gracias. Adiós. No lo payaso. ¿Eso por qué me ha dolido? Coño, que se escurría el yonco. Con el modo de milagro. Ay, que va soltando bichotis. Venga, va. No puedes, no puedes con Morgan. No me esperaba eso. Ya estaría, ¿no? Adiós. ¿Esto estaba antes? Poder curarme aquí. Ey, Godfornner. ¿Dónde está? ¿Eso me recarga o están apagados? ¿Están apagados? Ya se ha ocurrido, ¿no? Eso me interesa. Ah, pues no. Ya me repararía el escudo, ¿no? No se metía por no sé dónde. Ah, por aquí no sé. ¡Escurita de Gonark! Y en el Inhal también estaban. Pero estaba un poco más puñetero este tiempo. No me esperaba esto. ¡Hola, hot, hot! Siguiendo mal, ¿no? Ahora va bastante bien. Hitore, te he visto... Ah, sí, he ido a lo del baño. El principio de tu pegamer. No sé cómo que lo estrenaré, pero nunca he jugado a Half-Life. Black Mesa, ¿está terminado ya? Sí, está terminado. Pero bueno, no sé si es el que mejor para representar un PC top, ¿eh? Dame un segundo. ¿Abrasa el saxo? Muchas gracias por los dos mesacos. Chiva de belleza. ¡Hola, Neo Jim! Buenas tardes, Johanna. Sí, lo de las pantallas de carga es lo puto peor. Pero de nuevo, decidimos otro día que tiene que ser algo intrínseco del motor porque no es nada. ¿Ah? Easy. Así, puzzles fáciles. Puzzles que yo pueda superar. Eso es lo que me gusta. No sé qué era eso, pero me da igual. Vamos a matar a Gorgnog. Gorgnog. Gorgnog no está de buen humor, ¿eh? El Black Mesa es solo el juego base. No, no, es solo el juego base. Dijeron otro día por aquí, por el chat, que están haciendo el Blue Shift y el... Yo creo que no me acuerdo el nombre ahora, que es el que me gusta a mí. Esto para que abrirlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo. Vale. So now... What? Joder, qué tortura. Doritos, parece que él también se ha animado a tirar la cartera. No. Doritos, pero qué coño va a comprar el Jeff Kilby. Seamos responsables y coherentes, por favor. Ops Enforce. Qué bueno el Ops Enforce. Me gustaría mucho que jugarlo, ¿eh? Ese me lo compraría sin dudar demasiado. Todo y que ahora mismo lo pienso. ¿Cómo es este? Y, hostia, igual volver a pasar por todas las zonas y... Igual perecitas, ¿ves? Ay, me quemé. ¿Qué se escucha ahí? ¿Y esto qué? ¿No se apaga nunca o qué? Se compra el E3. El Jof. Vamos a comprar el Jof. Saliente payaso. Saluda. Coño, se explota, tío. Coño. Coño. ¿Y qué hostias? Ahora hay que correr. Tras malgastar todos los misiles. Tres. Pum. ¿Se compra el E3? No, no se compra el E3. ¿Qué es comprar el E3? E3 es de la ESA. Y hasta la ESA le da igual el E3. ¿Esto estaba? ¿Esta parte? Yo, I can't remember, ¿eh? No. ¿Qué va a estar? ¿Yo qué sé? ¿Qué va a estar? Con lo que mola esta parte cómo iba a estar. Se puede matar a las cosas. No estoy de acuerdo. En general era una mierda. En el final matabas al bicho y ya está. Ibas al final. Todo happy, ¿sabes? No hacía falta darle más vueltas. Te llaman por code y parece que no mates pájaros. Hostia. Esto me mola. Espérate. Qué cabrón. Había uno ahí escondido, tío. ¡Qué malo! ¡Guate! Ya está a todos lados este bicho, ¿eh? ¡Puño! ¿Qué haces tú aquí? Vale. O sea, como somos los mejores por unos hace 100 años, ¿sabes? Esta parte es inventada porque el escenario original era un dolor. Yo no recuerdo el escenario original tan duro. Y este lo estoy viendo demasiado largo. Pero sí que es verdad que escaparse del bicho está guay. ¡Gilipollas! ¡Qué susto me ha dado! ¿Me está siguiendo el bicho? ¡Mierda! ¡Holi! ¡Vamos limpiando! ¡Vamos limpiando! ¡Vamos limpiando! ¡Coño! Hostia, Fari de Average Gamer eres la puta peor persona que conozco ahora mismo en el sucio universo. ¿Sabes lo que va a pasar aquí, no? No, está hecho con el source, ¿no? Que yo sepa. Va a pasar que voy a tener que subir el bip. Pues es unos descerebrados. ¡Uy, wow! Me ha peor el aire, tío. Se me ha caído las balas de escopeta. I don't like it. Va por arriba, nen. Pero hay que hacerlo bajar. A las bravas. ¿Dónde está el botón? No hay botón. ¿Y si no dice cuatro? ¿Qué se ha encendido? No sé por qué ha pasado esto, pero vale. ¡Judir! Vale. ¡Mirudos, tija! No sé dónde voy. Joder, me estoy dando sin balas. Me muero en el carajo, tío. Aperta, aprieta botón, aprieta botón. ¡Satán! ¿Por aquí? Ah, bien, que atravieso. ¡Qué guapo esto, tío! Está muy guay que te persiga el jonko este, eh. No sé qué estoy diciendo, gente. Perdón. ¿Tú quieres subir ahí arriba? Sí. Y ahí, ¿no? Joder. ¡Holi! Venga, estable aquí. ¡Qué guapo, tío! Está muy chachi esto. ¡Ja, ja, ja! Tiene el piado eso, ¿no? Hostia, está muy guapa esta zona, tío. Esto está bastante más inspirado en la del 2, de las hormigas. Está muy chulo esto. Y sí, tendría que habermeado antes de empezar el directo, pero... ¿Pensas que lo de Bungie es para todos los huevos de Tintofil? Sí, eres el único, porque no. Ya lo siento, eh. Igual era una bromita. ¿Han canjeado anuncio? Ah, vale. Pues mira, no sé quién ha sido, pero es una persona jerosa, pero en realidad te quiero. Voy a mear. Espérate que cargue y voy a mear. Hola, Alberto. ¡Venga! Voy a mear si decide dejar de cargar. No puedes estar cargando tanto, no me jodas. ¿Qué ha pasado? Joder, qué tortura de bicho. ¡Ahora vengo! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Ay, perdón, por quitaros la silla. ¡Ey, Bunny! Muchas más gracias. Muchas más gracias. ¡16 mesagos de amor! ¿En este espacio recuerdas que te apreciamos? Muchas gracias. Que te apreciamos mucho. Un momento de su flama que parece que el ambiente está tranquilo y no quiero aburrirlo. Coño, Bairrofgod, ¿pero qué te pasa? Muchas gracias por las palabras bonitas. Pero también te queremos mucho. Eres de los de siempre, los borrachos. Mira cómo primero venía jodiendo, pero ahora va cagado, ¿eh? Ahí, ahí. Dame chicha, dame chicha. Dame chicha que se va a cagar. Ahí está el musicote. ¿Satanás? ¿Estos son los mini cangrejitos? Anda, coño. Esos es de que los... Esos es de que los paren, ¿eh? ¡Abula! ¡Pero Johnny! ¡Hostia, qué guapo! ¡Satan! ¡Qué guapo, tío! ¿Esto está en uno también, o no? Me ha sonado eso de verle el huevo ahí desde abajo. ¡Nice! No me ha pensado. ¿Cómo se siente usted al desgrupimiento? ¡Que se vaya a la mierda! Así como me siento. ¡Que se vaya al carajo! Yo estaba ya haciendo mis cosas. Ha venido a atacar ella. Voy a subir, voy a subir lo del Bip a un K. No estoy hablando de eso, pero... Bueno, a un K. Aquí, 500.000 Ks. Vale. ¡Que me la pego! ¡Me la pego! ¡Te maté porque quise! ¡I'm the best! ¡Me volví a matar porque quise! Podía pasar. Hoy estoy de querer morirme. ¡Que te calles, me desastro! ¡Maldito! Los idiotas todos... Un cito... ... ¡Gilipollas! ¡Qué susto malado! ¿Estás enfadada Otis? ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Muchas gracias! ¡Se quemó! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Eso me interesa! ¡Eso también! ¡A mí me va las escopetas! ¡A mí no me jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo he llenado de agua! ¡Oye, qué bien, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me ha gustado! ¡Estoy contento! ¡Joder! ¡Puta mecánica de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mecánica de mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Son tontísimos! Si no hubieras abierto la boca, nada de esto habría pasado ¿No? ¡Nice! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Espérate que no me fío Tenemos alguna normal por aquí Que estáis muertos ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Si no ha explotado? No ha explotado Podría haberle explotado, pero no lo hace Vale ¡Ay! ¡Easy! ¿Cómo vais de... De FPS? Porque esto está lleno de agua Claro que no es el agua azulada eso Ahí, ahí, ahí ¿Hola? Pinta mal Ay, que me muero Por ahí será Qué friki sé, parecía que tenía a girar por ahí Coño Oli Te podrías morir ya, ¿no? Ay, Dios Igual le ha gustado un poquito, pero es que erais muchos Coño, que ahí hay más Puma, para arriba Qué guay Sí que son un poco piramitas ¿Piramitas se llaman de ley? ¿Piramitas? No ¿Paramitas? Vale, claro No, pero igual al subir el agua un poco más Llego a otro sitio Mira como los bichos estos suben las patas hasta arriba, eh Como para respirar Qué friki No, para respirar y para pillar la presa, claro Esto se va a puto incendiar todo No es por nada, pero esto va a arder muy fuerte ¿Por qué? No me dejaba pasar por ahí, vale Ahí Vale 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 Uy, bo Sabía yo Me voy a poner el culo Si es que Ridículos, ridículos Oye, ha estado bien esta zona, eh Tienes que hacerlo de subir niveles de agua Que siempre es un porculo, pero así es súper fácil He visto a Rango del Tío de Liendas y de Juegos, no El del Zabdu que sale en la portada, no, no lo he visto todavía No puedo ver todos los vídeos que hace Erick, ¿sabes? Veo los que hago yo que son mejores ¡Uh! ¡Holi! ¡Ah! Pica, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué había ahí? ¡Ah, coño! ¿Estoy haciendo recorrido de vuelta? ¡Ah, no! ¡Qué mola, tío! ¡Nice! ¡Para tú! ¡Está súper chula, tío! Un poco bugueti Me voy a llevar teletransportando... Alguien está teletransportando misiles, ¿sabes? ¡Satanás! ¿Esto es nuevo? ¡Ay, Dios! ¿Han quedado os caída? Pica, ¿eh? ¿A qué pica esto? Esto sí que pica Esto, vamos, es divertidísimo Te lo estoy metiendo en... En todo el cuerpazo, ¿eh? La verdad es que es un combate tontísimo, ¿eh? Es un combate súper tonto Es mega tonto ¿Más gráficos es una pesadilla? Seguro, porque a mí no me hace... Creo que estoy en normal Bueno, y en gráficos patata, ¿no? También estar, ¿eh? Mira Qué buena imagen para Twitch Es un alien Sí, sí, el camino ha sido muy guay Me ha molado bastante Ha sido lo que más me ha gustado de Xen hasta ahora Adachi, ¿cómo os gusta romper la gracia Y la alegría Y el buen rollo, ¿sabes? ¿Cómo me ha gustado esta parte? Espera lo peor, XD ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres coger de esta manera? ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué cojones es? ¡Satanás! Esto estaba en el 1 Esto estaba I remember this No es por aquí, ¿verdad? ¡Nope! Bueno, pues en la fábrica esta Guiadme Y nos lo acabamos rápido, ¿sabes? Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Aquita ahí me ven, tío ¿Qué cojones? ¿Así será ahí? Pero mola que pongan esos dos ahí, ¿sabes? Como si se les fue a un autóctono normal y corriente, ¿sabes? No tengo recuerdo de este lugar en absoluto, ¿eh? Esto es nuevo Ah, vale Claro Ah, aquí te enseñan los vórticos normales Vale, tiene sentido Tiene todo el sentido Claro, vórticos estaban esclavizados Por la mente de esta Huevera ¿Por qué no son estas indígenas? Estos son falos Ah, necesito el cable Porque no he podido coger Porque no he podido coger el cable Uy Coño Que no quiero matar a ningún vórtico Como, ¿sabes? Es que si no sé qué hacer Me aburriría y tendría que matar vórticos ¿Vengo de ahí? ¿Dónde tienes que tener para hacer el videojuego? El Hable 3 no se puede hacer Vamos a ver, ahora ya Pero Sí que molaría que les dieran Que les... Que volvieran a hacer un Portal 3 Y conectaran con esto O sea, el Hable 3 nunca Pero cosas que van conectando con Hable Es por correr Ahí por joder Baje Ya hay algo más que sube Lo veo, lo veo No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¿Uy? ¿What the fuck? Es como el destello del G-Man, tío. Esto es como el destello del G-Man del 2, cuando empieza el 2. Que lo sepáis. Iron Man, ¿verdad? Este color así como agrisado. ¿Ya está? Ese color así no lo han puesto por poner. ¿You know what I mean? A ver si que parece que esté NotWool. Aquí le falta algo. Aquí no hay nada. ¡Bronca! Se piran. Se están enjapando, qué guapo. ¡Hola! Uy, va. Tampoco me desas en la cara, tío. Que soy humana. ¿Qué coño me estás pasando? ¿Y el portal? ¡Qué guapo, tío! No, tengo que enchufar el otro. Mira los vortigons. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué detallazo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! ¡Es súper guay! ¡Cómo es guay! ¡Volvo! ¿Cómo que volvo? ¿Qué vamos a hacer por el otro lado? Todas las casas de madera, pero las tuberías estas vienen de metal, ¿eh? Bien de metal oxidado. ¡Hola! Os enchufo esto, ¿eh? Vale, ya tenéis portal. ¡Oh, Dios! ¡Qué tablones! ¡Qué tablones! ¡Pam! ¡Tengo que salvar a los vortigons! ¿En serio? ¡Ah, qué puta casa! ¿En Sirus Lee? ¿Tengo? ¡Tarda más en cargar, por favor! ¡Tengo que salvar a los vortigons! Sí, son como los del... Como el malo del... El malo real del 1. ¡Pues se ha cargado el portal, Johnny! ¡Yo voy tirando, eh! ¿Qué hay aquí? ¿En serio me han enviado un paquete de patatas? ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Me cago en la madre que me han enviado papas, tío! ¡Me cago en la madre! No, esta escena es nueva. El polo de los vortigons es nuevo. ¡Qué puto asco de vida! Bueno, vámonos de aquí. Ya les hemos jodido bastante. Estábamos intentando ayudar, eh. Ha quedado claro. A ver, si hubiera habido unos doritos, unos bocabits... Pero esos eran papas, que no conozco. ¿Era necesario un ascensor para esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pinta bien. ¡Qué locura, eh! No me gusta una mierda lo que he visto ahí, eh. Me gusta un pelo. Tiene una estructura sin contar que alguien tenía propulsores. ¿Va dos FPS? ¿Está yendo bien o no? Oye, si vuelve a ir mal, lo quito, eh. Ya me lo pasaré yo esta noche por el culo. Vale, vale. Tenemos otra cosa y fuera. Pero es súper mal. Por culo, ¿no? Que vaya tan mal, tío, pendiente de la zona. Mira. Vamos a matar cosas de mi tamaño, por favor. ¿Cómo corre Freeman en su vida, eh? Madre mía, qué gemelos. Vale. Eba, esto probablemente sea mierda Combine, ¿no? Y mierda... Vortigón. No sé qué es eso por aquí. Ups. Sigo pensando que una de las que va a caer es Platinum. Esa es mi opinión. Y CD Projekt está ahí, ahí, eh. Está en el momento. Pero claro, nadie quiere tocar eso. No, vale. Square, pero Square sería algo más de Sony. Pero no sé, eh. Pero ahora mismo, ahorita es a ver. Pudiera ser Square, pudiera llegar a un acuerdo como el que ha llegado con... No, pero es que el de Bungie es muy concreto. Es un... Satán. Es un acuerdo muy concreto para hacer cosas como servicio. ¡Hostias! Hasta luego, primos. ¿Tú no? O pues sí. Joder. No mola nada. ¡Ay, Dios! Pero, tío... Pero, a ver, pero... ¿Por qué son todos aquí que habían quedado? ¡Qué saltos más! ¡Ah, ja, ja, ja! Más bien calculados, ¿no? ¡Ay, que no tengo...! Me había gastado, ¿no? No sigas la hostia, eh. ¿Aquí puedo? Sí. ¡Hostia, salto y agachar, eh! ¡Ih, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, paquetes! ¿Por qué? ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Por qué no? Es un grande, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Eso es tonto? No voy a que... Vamos, no me voy a parar a ver nada. Me voy por el culo. Tampoco está bonito. ¿Son putas lenguas o qué? ¿Qué asco es esto? ¿Es un portío? No me voy a dejar la cara, ¿no? Era el cumpleaños de la res, el viento feliz. Vale. Lo de Square podría ser algo, eh. Digo, un acuerdo como el de Bungie, ¿no? Porque Square no pudo ofrecer o pudo ofrecer Bungie. Lo que pudo ofrecer son las exclusivas. Y sería una jugada muy tocha. Bueno, durante un tiempo los final salieron en play, ¿no? Y ya está. Es que en el cartucho no cabía. La escuadilla es más caro. Hostia. Un poco doom todo esto, ¿no? ¡Ah! Dale papas. Es como una fábrica humana, pero alienígena. O sea, no tiene mucho más. ¡Holi! Dale, 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 dale. Te quita. Ahí está. Ahí está. Es el espíritu, Johnny. ¡Ey, Tricky Flash! Estoy mis dineros. Muchas gracias, pero no hay meses. Muchísimas gracias. Sería un remaster... Es un remake. Vale. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Y eso? Orin de alien Por ti ganas Por ti ganas guay Oli Ep, este no es guay Así Vale So Ah, que la sube más arriba, vale Ahí otra Toca, toca botones, toca botones Eres científico La cosa es tocar Ah Vale Hola Joder, este me ha saltado arriba Hostia, que vuelta más tonta ¿Qué te pasa? Not game ¿Qué pasa, loco? 25 meses de culo monil ¿Cómo estás? No quiero agradecer No, creo que no Tengo que Tendría que haber saltado más alto, ¿no? Porque si no, no lo entiendo Vale Espérate Madre mía Tenéis todo esto Torcillo Venga por hombro Esto fue al otro Es que no lo veo Se me ha metido un equipo Que es que no ¡Me cago en Ross! No es que tampoco llego Alas, me llevo esto, ¿eh? Ahora, JP, güey Lo he hecho al revés Ah, coño Que este se podía sacar, tío Lo he hecho al revés O sea, speedrunner Totalmente Que manga Llevo buena sangre esto Por ser un no-hitter Cables de la sofa, ¿sabes? Eh Estoy arrepiándome Y de aquí iré Ahí ¡Capadal! Tres gilipollas Pues por aquí Por el tubo este anal ¿Qué coño he venido aquí? Creo que ya estaba Si ahí no llego No sé qué hay que hacer Si ahí no llego ¿Por dónde salto? Hay que subirlo uno más ¿Por dónde? No sé Ahí ya no Ahí ya no hay cristal Para subir el agua Este no se puede subir uno más No sé Hay un dibujito Estoy de abajo Ah Espérate Que van al revés Hola, switchon ¿Por qué se hago así? Ah, no, este no Puedo cogerlo Vale O sea que Fuck me Estos saltos tontos, tío Que tendrían que salir No salen Este es el que he quitado de aquí Tiene que salir arriba Que no lo he visto No, en el centro no El centro se botó Para activarlo ¡Ey, geduz! ¿Qué? Se ha de prosterme sacos Pues... ¡Ah! ¿A dónde coño es esto? Falta El verde se queba aquí ¡Oh, Dios! Que se ha liado Vale, no No era la manera ¡No era la manera! ¡Qué guay! ¡Ay, Dios! Me mato ¡Qué chulo, tío! ¿Más? Está empezando a ser tortuoso ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, que son distintos ¿Por qué iba aquí? No, porque iba aquí Vale ¿Por qué? Este asesor es súper útil ¿Por qué está? ¡Qué puta mierda De sitio es este, tío! ¡Chao! Tenía falta otro No, pero no Vale Me ha tocado a ese punto ya Coño, que potencia La virgen Ay, Dios mío, hostia Abula Keyboard, tígamos aquí, tío Voy a morir Vale Qué bien, me he quedado súper bien de todo ¿No será por ahí? Necesitaría vida Estoy un poco en la shit Calma, chicos Estamos en ello Easy A ver, no me está desagradando este nivel, eh En absoluto Lo que sí que es verdad Que lo de los cablecitos y tal Pues se alarga un poco demasiado igual Eso no lo vamos a negar Con un par de pulles de cable ya lo tenías ¿Sabes? ¿Qué coño he conseguido? No sé qué he conseguido Ah, es que tengo que apagar ese Me falta uno, ¿no? No voy a bajar porque si bajo igual Luego volver a subir es un cacao No, aquí no se guarda No, aquí no se guarda Bueno Se llega rápido Me haría falta apretar una bolsa de esas más Pero no sé dónde coño No la veo Y normalmente se ve o ves la dirección o algo Pero es que no estoy dando nada ahora Está abajo del agua, sí Es verdad, qué bueno Bien visto Bien visto Uy ¿Veis aquí? Esto sigue sin ir para nada, ¿no? Bueno, hasta dentro del telepost que no No full unan Hola, Vortigams Adiós, Vortigams Somos amiguis A la clasca Madre mía lo que tienes aquí Es que tu compas de Barcelona Ah, es para curarse eso Pues, primera noticia No sé por qué era tupe de vida Porque soy el mejor Pues claro Como I'm the best The big is the best Better than the rest Pues Yo de esta semana haremos lo de las alitras Espero Pero bájate aquí A nivel de escopeta Es que esto para los celebres Es discriminar, tío Celebres Joder ¿Qué coño? Ah ¿Qué hacen los locos estos? Que en realidad son como Vortigams mutados, ¿no? Hostia, no había caído nunca Son Vortigams, tío Hostia, no había caído nunca, tío Como lo decían a algún lore o algo What the fucking freak Wally Sí, están mutados Algo ahí, o modificado O lo que sea O no se haga más gracia Wow Esto ha sido súper útil Ah Pues igual Sería súper útil Podía pasar Hostia Que Bungie hiciera un Killzone Me parto la boya Eso ha sido buenísimo Pero no lo va a hacer Y han dicho Que están con sus IPs Con sus cosas Y van a subir Allá Ok 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 Ascensor Ey, J4, 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 ahí ya Tardea por los cuatro mesacos, de amor Son las armas, tío Es como que las guían aquí Ahora le estoy entrando por el centro Ahí va a hacer Gelo Ahora, Bordigun Yo voy a lo mío, eh No sé para qué miráis Si son unas pistas de mierda Oli ¿Tiene que haberla que ir ahí? Wow, wow Wow Oli Oye Pero Habrá que apagar esto, ¿no, chicos? Chicos Qué susto, coño ¿Y cómo? Hostia, qué vueltas más tontas, eh También te lo digo Calla Tío, pero aquí no puedo salir yo Para tú Para tú Para acá arriba Madre mía, qué vuelta más rara estoy dando Ah, mira, aquí está el Johnny Este no terminó bien, eh Gilipollas Ea Ea Oh Ya veo un sistema de mierda Pero esto Esto es funcional Puto es Bordigun Hostia, los que me he quitado de encima Ya Asoma, asoma Vale Vale Chicos ¿Una salidita? Porque yo esto no lo veo, eh Chicos Salto de fein, ¿sirio? Ah, pues sí Hombre, no, que hayan caído todos los pollos No, ves He muerto Ahí no puedo subir Está Está quemando Ahí Está todo ¿Qué mierda, qué? Ahí Todo al principio Ah Ahí Todo bien Ay, Dios Me falta una Y es que ahora no puedo volver Ah, vale Puedo ir por ahí, claro Gareth Este juego es una mierda Este juego es una mierda Lo ha sido siempre Mira, veo otra bolsa Por algún lado Oye Pues hay que ir a ver Ahí No llego Lo conseguí No, pero está bien No, pero está bien Tienes que pensar Un poquito No sé Ahí había estado No, le tengo que ir a ese Venga Venga, hasta luego Vortigons Que bien a la primera, tío Que bueno soy Cuánto queda de este juego Dispago, eres lo peor Vezelzaz No, has llegado tarde Abarca, el gas Y ha hecho una tontería Anuncio de Vezelzaz Que es una persona de mierda Sabes que no es una persona de mierda Es una persona muy bonita Porque pides anuncios Que soy de dinero para mí Te quiero mucho Pero como los demás te odian Pero yo quiero ser popular también Así que me voy a unir Tiende, ¿no? ¡Nada da más asco! ¡Que Vezelzaz! ¡Ay! No importa No importa ¡Puto rico! ¡Qué rica agua alienígena! ¡Puto rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, tiende! ¡Ah! soy el mejor hace falta más es que soy el más listo gracias en serio o sea que sí que podía super safe tiene escenas muy frikis que puede ser como funciona toda esta mierda como tenía montado esto es muy guapo esto no es guapo esto es muy aborreo ¿qué quieres de mí? ¿pero cómo llego ahí? bueno a ver es que esto igual si esto estaba pensado que es probable no llegaría ni ya está ¿sabes? o sea los desarrollos van como van gente estamos hablando de un juego de noventa y pico ¿sabes? yo creo que ahí no se puede pedir más a Valve los tubos ah, fui por los tubos claro no me acordaba se me fue de la cabezota este bordeo que hasta aquí tiene mal morir tío, ¿qué hago aquí? es que no sé dónde estoy yendo no puedo ya estaría, ¿eh? que ya estaría dicho voy a pasar ya voy a bajar por aquí vamos a irme aquí que no cagué que lo hice todo perfecto soy Morgan pues aquí ha ido vale ahí llego ah, ¿no hace falta tocar el otro? uy un futuro maestro ¿por qué sigue habiendo armas humanas aquí? no lo entiendo ¿qué es la base? ¿qué es la base del ojete? no sé el primero cuántas dudas tengo de no ser el primero que ha llegado aquí ¿cuántas dudas tengo? ¿podría ser gemán? bueno ¿vindías de CD Projekt o en o en la sala para amamantar de Blizzard no sé una de las dos ¿qué es la base del ojete? 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 más fábrica por supuesto es bastante ridícula este arma eh, Benjer 64 mes vea que tú eres de los putos anormales ¿para un momento cuando te compraba Alve? wow, ojalá sí, más gracias Benjer yo Alve la compraba y hacía Half-Life 3 salir a lo que saliera me la suda ¿sabes? ¿qué? ¿qué pasa? Pablo, hacedlo rápido hacedlo en tres meses Half-Life 3 más del Royal con el FT pero esto lo tiene 17 desde aquí muy bien de pasar de ser una de las mejores distribuidoras que hay para el escenario indie a meterte en los FT es una maravilla porque vuelan desde aquí un abrazo ya hay un estudio que ya no va a trabajar con ellos ha hecho un mensaje en Twitter ha hecho que pasan de trabajar con ellos que les den eso es lo que pasa es lo que pasa cuando juegan desconocidos hostia ganas de tocar los bugs que tienen 17 son los de Worms mucho extrañón que me está disparando como va pegando brincos que yo no sabía que podían pegar estos brincos también te lo digo están un poco bugueti no sé yo aquí estamos la música por Time King 17 son los distribuidores de Blasemus correcto y alguno más español que no me quiero equivocar por eso no digo a ver si ya me había dado potencial arma tío digo what the fuck a que si que la recarga que si que si que le mete chicha es como en el es como en la Gravitatoria me matan los Vortigams wow como la habéis acabado de venir a pelear conmigo aquí que mala jugada Johnny's es que no se me da más porque vamos a ver tío ya adiós a menudo error ¿no? es que son un poquito taruguetes ¿eh? Neonavis Worms sí bueno sí bueno sí de lo que me han dejado como un momento así de Sbarjul son las sobras tío son los que no han salido bien que bueno ese es que bueno soy eh que bien que bien el ojete de Satanás cargando quiero quiero acabar pronto en directo porque esto no estaba en el 1 ¿eh Lina? porque quiero me gustaría hacer unas verduritas en el horno y poner el bacalao encima son cuatro pedazos de bacalao muy pequeños son una puta mierda ¿sabes? y bueno pues si hago verduritas por lo menos bueno pues si no me lo acabo hoy muy gordo tiene que ser para que mañana yo hago otro cuatro cosas ¿sabes? mañana sea el día de directos es que es escandaloso ¿eh? no sé si os dais cuenta de lo bueno que soy no puede subir madre ahora que estoy bueno es cierto pero no lo digas que me lo duela pero es verdad porque es verdad es verdad vamos me asusté ¿por qué tiran cosas abajo? ¿qué sentido tiene? me asustó un poquito que floten me tocan los huevos hola mucho tiempo what the fuck y el color del teleport es el mismo muchas estaciones de estas ¿no? hola Héctor ¿será por aquí digo yo? hola hermoso ¿qué es lo que se puede hacer? ¿dónde puedo ir? ah forever yo I want to be for no es por ahí ¿sí? ¿crees que sí? ¿crees que sí? ah vale ah por si me caigo supongo que entretenido lulu lulu estoy en la shit pero bueno chuchu ¿te habéis asustado? me ha pegado tío ahí está la 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 anda que cucos que me sabía si un bug vaya podía pasar dime que eso no es muerte inmediata esto oye ah ahí ahora domedwolf capadins esto es un pelo largo la 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 que sí que sí que lo que tú me digas que sí flus te digo que ha hecho todo esto pero eso te digo que lo llego a jugar a los 90 ahora ya vamos a llevar 9 horas y media de partida vamos yo estaría haciendo palmas que guapo es todo me cago en Dios no se acabe nunca tengo 37 años y sobre las 8 me gustaría acabar es distinto todo es distinto ahora esto es muy quake tío está un poco alto me la pego whisky con soda por aquí por la esquina está el gemán le ponen un tiro en la puta cara y ya está hijos de puta como geman y que se quede ahí en la nada sabes? es que no se gusta hazmelo un poquito más viscoso la verdad es que podrían currarse contratar a un escritor escritora y decir oye, me escribo el final de Half-Life esta es la idea que teníamos vale, pero antes pasaste dos juegos pero el Black Mesa, si WTF madre mía, los escondrijos que pilla el Freman menudo crack me deja la caja ahora o que cojones veámoslo podía pasar injusticia policial reprecio no es un GIF lo que he puesto, tiene sonido lo que pasa es que esto se ha movido y yo me he quedado ahí, lo que no he entendido tendría que haber ido con ello, ¿no? ahora sí hostia, pinta de cojones, eh pinta de... no no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay dios ay dios ay dios ay dios Creo que tendría que haber subido ¡Perecita Power! Entiendo que subí mal a la plataforma Pero como si me hubiera los láseres me he cagado ¡Mierda ojo! ¡Mierda! ¡Mierda ojo! ¡Ay, Dios! Por supuesto Todo eso porque han encontrado como material orgánico Supongo que soy yo La que están liando, ¿eh? O sea, iba a dar la vuelta ahora ¿Se puede terminar esto ya, por favor? ¡Equivoqué! ¿Me mata? ¡Uf! No puedo mover, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Lacad! ¡Uf! 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 ¿En serio? Tío, no me lo puedo creer ¿Cómo cargo, tío, yo ahora? No, el láser no empuja, tío Acabo de flipar Zaruelx Te has pasado Black Mesa Tú solito, ¿eh? Te lo has pasado Tú solito Hasta luego, venga, da una vuelta Madre mía Menudo crack 지quidמ Transfigido Black Mesa Black Mesa orest me quedo sin ¿dónde mierda pasa? por aquí ¿se acaba la canción? ah pues no, se había ido muy temprano voy a ver un enchufe en alguno de estos que se bajó ahí, estoy en la shit nadie se acuerda de esto por aquí ¿no? aquí están las piezas sí, aplica de texto, sí ahora vamos a mirar todo por culo no sé que era por aquí cuidado, me he dado toda la chicha aquí tengo toda la chicha ah, los cristales que grande siento morti-gun no sé que voy a subir a la caja me da bastante miedo saltar ahí sinceramente, no voy a llegar espera ha explotado porque patata como me gusta que me den esta potencia nuclear ¿sabes? es inacabable venga, la mierda fiesta, fiesta venga venga, por ahí ok, hay dos jones por ahí por aquí no jodas se ha vuelto a romper los frames ¿cómo va? a ver, decidme cómo va ahora cuando cargue hostia, puta tío que tortura de juego de verdad se te quitan las ganas un momento ¿qué actualizan de youtube esto? por el culo me va bien yo soy de picar peo y bo coño, qué rápido era pero aquí se hemos perdido tiempo rotiga uno ¿cómo venías? ¿puedo curar los dos? qué guapo es ay, 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 ay las plataformitas de Half-Life joder 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 para easy easy game tú 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 chit tío puto es que voy a dar un monge nice Pues eso. Lo que yo pensaba. Peripollas. Hay que petar algo antes por ahí. ¡Holi! ¡It's the game! ¿Qué es esa mierda exactamente? No lo sé. Pero aquí hay un purejo. Somos las de mierda. Muy conquer todo. Dejate copiar. Coño, estoy subiendo como muy rápido ahora. Después de todo el paseo masivo que nos hemos pegado. Todo me va como muy deprisa, ¿no? Un poco ya está. Ya estaría ahí. 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 Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado. He intentado. Era necesario. Somos científicos, gente. Apagó yo este cacharro. Ah, McFly. ¡Holi! ¡Wahoo! Vamos a curarnos bien. Gracias por prepararlo. ¿Qué te pasa con lo de Osha y Pago? Me estás muy nervioso, tío. Lo que pasa es que lo tía 40 veces. Es una... La gente que me paga en problemas internas. A mí no lo entiendo. Me agobia. Vamos a arreglar esto, ¿vale, Winfred? Así. No sé si hubiera eso laboral. No hay de eso aquí. Osha, se llama. ¿Qué es Osha? No he ido en mi vida lo de Osha. ¿Qué me ven en Osha? Ah, coño. ¿Por qué no... No sé. ¿Buscas las islas de los de aquí? ¿No entendamos todo? Ahí no. Coño. Ahí está ahí dentro. Ahí como mierda. ¡Para aquí! ¿Por qué no pone los sindicatos, ya está? ¡Fui! ¡Puta vida! ¡Puta vida de Osha! ¡In my fucking life! ¡En toda vida de primate! ¿Dónde está ahora esto? ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Ay, no me hagas buscar todas las cosas! ¿Qué haces, gilipollas? Yo creo que estamos ante el verdadero y único subnormal. Me he amuricanado mucho. Si creo que lo has puesto como 40 veces y nadie te ha seguido el rollo porque nadie te estaba entendiendo. ¿Pudiera ser? ¡Pregunto! ¿Ah? ¿A mí posibles que soy yo? ¡Soy tonto! ¡Ay! ¿Vamos a apagar todo esto, por favor? ¡Ay! Dios, es que no se acaba nunca. ¡Ay! ¿Hay un... ¿Hay un taruguete por ahí? Que por supuesto tendrá ahora tres escudos. ¿Qué momento pensaron que es para lo mejor que pudieran hacer? ¿Qué? Más chillando. ¡No se enroINS! ¡Auu! 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 Me da toda la mierda No sé por qué Pero la función es gratis ¿Ya está? ¡Uy! ¿Qué más? Ah, ¿qué más hay aquí? No tengo muy claro que ese sea el proceso Pero... ¿Yo quiero ir ahí? ¡Ah! Si miraras ¡Uy! Ya verás Podría pasar Otros sistemas de defensa de mierda que tienen Mira la sombra, tío ¡Qué susto! ¡Venga! ¡Capa arriba! Y si esto tenemos que hacerlo dos veces más Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! Fantástico ¿Más balas? Hay que gastar... ¡Ay, Dios! Entiendo que esto es lo último ya, ¿no? ¡Madre mía! ¡Uy! Perdón Era la mejor solución Digo yo que era la mejor solución Vale Claro, esto te ha pensado Que si solo sale un cerebro Lo portico no está para que sea un cerebro Hostia, tío Inserible Voy a irse ayer lo del Minecraft Que soy el mejor Ah, me sale por arriba Me voy a esperar a tocar otra cosa Antes de verlo en otro sitio ¿Dónde lo vas a ver? ¿Cómo vas a verlo en otro sitio? Si lo publico en YouTube Y no lo he publicado Pregunto, eh No he entendido muy bien la referencia Ay, qué descoño Ay, no Hola, guapo Más guapo Más guapo y más monos Soy un portico Para la luna para Navidad Pero lo abandonarás Por supuesto A su suerte Hospitalet No está mal Como defensa Bolas de mierda Me refiero a verlo en otro canal Que voy a ver en el tuyo ¿En qué otro canal lo vas a ver? Si es mi Si solo se suben a mi canal No he entendido esto Eh, eh, eh ¿Pero y esta broma? A la mierda Imbécil Uy Con bolas de mierda Tú Fantástico No me dio La primera Todo sin que me den Es que es espectacular Lo bueno que soy ¿Quiero un canal Que sube tu contenido? No lo sé Pero si hay un canal Que sube mi contenido Me gustaría saber cuál es Ey, Reinhard Muchísimas gracias Por ese jatapum Te doy me sacos Muchas gracias Y patata holográfica Uy Te doy me sacos No, el server No lo entiendo Espero ver el cuatro cosas En tu canal Ha dicho algo así O sea, ya está ¿Sabes? O sea, no tiene mucho sentido No sé Si me voy a matar Te me salto Digo bien tarde ¿Has leído eso? He leído Ah, salón Que no te he visto A su función Ah, vale 49 meses Muchísimas gracias El trucutru 41 meses, eh O sea, la que es la verdad Lo que estáis de trucutru En el tiempo Es escandaloso Que no me hayas mandado A la mierda ya Conseguido yo con esto Conseguido yo con esto Ay, Dios Pues esto Habré conseguido, ¿no? Yo creo que lo que hice Es que Teniendo más sitios Donde seguir la actitud De videojubil Esperar a ver Tocotos cosas Para... Ah, eso lo he entendido Eso lo he entendido Pero vamos Que si es que alguien Empieza a subir mis vídeos Porque patata ¿Sabes? Te tímelo Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Se me han ido los swings A la mierda A mí también, eh Me va como el culo Uf Me va como el culo ¿Qué ha pasado? Es que no sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí otra vez? ¿Al lado? Hostia, me vas a hacer Una escena No sé qué pasó Estoy encerrado What the fuck Pues vale No acabo de entender demasiado bien Nada de lo que está pasando Ahora mismo Pero vale 3090 Bueno Si fuera 3080 Claro Si fuera 3090 Igual no daría problemas Claro Si fuera un Si fuera un Si fuera un 3-2 No habría roto eso Pero ¡Hatlar! Si les da algo Pero no me lo largo Joder Que pican, eh Escudito Yo no me dan escudo No me dais No me dais Estoy encerrado No entiendo nada la mierda de escudo no muera nada estoy un poco en la shit todos los juegos, tío, te ponen un enemigo y de repente un enemigo con escudo es que el escudo uff, uff me fui no sabía yo que te podía decir hey, es igual o sea, por los 30 me saco culo de mono para tú es que no sabía yo todavía me estoy pegando bricos me caigo por ahí de verdad ahí creo que hemos terminado escapadal uy ti, 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 ti me comemos la que me dejen usar esto es que este arma es criminal me lo dejen usar así a saco dame escudito esto igual no lo tendría que romperme sino un escudo para mí, ¿verdad? acabo de caer acabo de fuera soy morgan prima como dios 1 y como dios 2 hostia, dolor, dolor, dolor pero las coberturas me molestan porque no lo veo ¿algo más? no lo veo no lo veo no lo veo Que guapa la música, tío. Que maravilla. Esto era más sencillo antes. Me ha rebotado. Es muy guapa, tío. Le ha dado una épica bastante potente. No se puede encontrar, coño. Estáis tan muertos que no vengan. Aguanta, aguanta, Freeman. A lo loco, eh. O sea que estoy muy loco Es que me da todo igual Aire Fucking master of the universe Justee Más allá Te digo que está en normal Esto en difícil Ya tiene que ser criminal Duraría eh Con la música vamos a Bueno Me dice que no está el jefe de cebollo Había uno con unas manos raras Pero claramente tiene que estar Arriba de la torre La torre de las cosas Torre de las cosas Torre de las cosas Si me voy a comenzar Eso no Pero estamos todos locos Sois anormales Así cazan fantasmas Ay miña que locura No a ver Si me meten en la pesadilla Yo ni me atrevería Es que tampoco No le veo La gracia Es un reto de la hostia O sea guay Pero yo para mí Me gusta poder pasarnos Es en el juego Es en el Doom Slayer Es en el Doom Slayer Me la sudó Pues es cojonuda A ver si es el Zast Ragor yo también Mira El bar Como me hagas hacer otro puto puzzle de cables Me cago en Vamos Tus muertos más frejos No sé Uy Anda cuño What the fuck Tiene el tupper O sea tiene el peces de Ron Swanson Así que ahí va esa papelera Me gustaría mucho ver algo Significativo que guay Del Half-Life 2 aquí Bueno pues nada Vamos a matar cosas Oli Aquí hay algo Esto es para curar Si pones escudo a sacos Es como una Galassian Ese es el Google Maps Esta peña Ay carajo Se me rellena Volvemos a A la tan Socorrida Escopeta Con el monitor Puedes ver los chises Y los cables Madre mía Es que vengo de Half-Life 1 Esto es muy extraño Alme da toda la vuelta Yo quiero jugar más Ya quiero seguir Mira me cago en Ross Es un ojete Es un ojete Hostia que buen rollo Las voces Te voy a matar Te voy a matar Toma Hay Dios Ha petardado los FPS Que bien A ver si lo he recuperado Ahora los FPS Es que era Mucha gravedad Se lleva la luz Los FPS Si es el ojete Ahí es el Es la cebolla Mira te lo cuento Uy satán Se lo ha cerrado Me había dicho Que no era la cebolla Si era la cebolla Pam Coño Eso es una botella rota Bueno más lejos Coño Me gira hasta yo Si Vale Si Si Vale Si Vale Hasta luego Tiene carazo ahora, eh Está gracioso Made in the pain Dolor ¿Qué hago con esto? ¿Qué estás haciendo el escenario? ¿Qué hago con esto? ¿Los cristales ya o qué cojo eres? ¿Los cristales? ¿Los cristales? ¿Qué estoy haciendo? ¿Los cristales ya o qué? ¿Los cristales ya o qué? ¿Está encerrona? Dios, qué criminal Tira un coche Tírame otro Tienes huevos Hey, Radwish Pero, tío ¿Dónde está tirando? Cosas de mi planeta Para que lo reconozca Para que esté contento Estoy sin vida Tengo que coger la shit Tengo que te curas ahora De normal Ah, bola Se enfadó ¿Qué? 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 Pero, tío Pero, tío Pero, tío Need, need that Joder No veo nada David Ray, ya Puta mierda ¿Quién me ha tirado en la puta cabeza? Ojo a la partida guardada Bueno, ya estaría, ¿eh? Vale, ahora no había que saltar en la cabeza No sé qué miedo ¡Puño, lo he reventado! Pero, perdón Aquí saltas para arriba Y luego al caer Le tienes que disparar en la cabeza O no sé qué mierda Bastante espectacular Mucho más gen en uno, desde luego Sí, ¿no? Ha sido una Just No me hace gracia lo de Just Ha sido una granja, ¿no? Es que había, en verdad Había portales Y los saltos Sí, hemos ganado Bastante más espectacular De este combate, desde luego Mucho más chulo La cosa es que estos Claro, entiendo Que estos no son combines Porque yo estos me los... Uy, wow Estos son... Joder, qué guapo, tío Estos me los cargo yo, ¿no? O sea, los combines son los mismos Bien, bien, muy mola Y te lo paran como en el episodio 2 Qué hijos de puta Qué chulo, tío Qué chulo, tío ¿Es la misma voz? ¿Es la misma voz? No, las reflexiones no las atribuas Es por eso que estoy aquí, señor Freeman I have recommended your services to my employers And they have authorized me to offer you a job They agree with me that you have limitless potential ¿Qué haces de palo? ¿Me voy o me quedo, no? Vamos a seguir la narrativa, ¿eh? Me voy a meter en el portal Pero es que ya lo he visto yo Lo hemos visto siempre Es que no es mate, pero vamos It's time to choose Well, it looks like we won't be working together No regrets, Mr. Freeman ¿Qué haces de palo? ¿Qué haces de palo? ¿Qué haces de palo? ¿Qué haces de palo? Ah, qué guapo Sí, es verdad que mola, ¿eh? Ya parejo que he rotado de peña Sí Voy a poner uno, igual Claro, ahora me gustaría cargar la partida ¿Hay tres finales? ¿Qué haces de palo? Son las asignaciones Asignaciones Oye, pues muy bien La verdad Así que después de tanto rato Y a mí me lo he pasado tantas veces Y aunque no me acordaba de casi nada La parte de Shen se me ha hecho bastante larga Pero el rollo de los Vortigons es súper chulo, tío Ver el pueblo de los Vortigons y tal Es muy guay Y la fábrica, a ver Mola, mola por lo menos más que la fábrica humana Y los que ya están haciendo los huevos Me ha gustado Me ha gustado mucho Me lo he pasado muy guay No, han dicho por aquí Asignación autónoma Han dicho por aquí que estos son enemigos del Combine Eliminar a esto Dejamos el camino libre para los Combine Y pasar a todos los demás Desde luego Dos horas más A ver, dura tres horas Más o menos Dijo el señor Diez Los desarrolladores Dijeron que unas tres horas Shen En el Jail F1 No dura tres horas Es súper corto Vamos, yo lo recuerdo Súper ultra corto No sé Pero bueno Guay Una cosa menos Un juego Nos hemos vuelto a pasar En el 2022 Un juego del 99 Fantástico, Víctor Estás en la línea Qué malo de cheputa Qué desastre de streamer soy Dos horas De la versión original Entonces me callo Entonces me callo Pero bueno Me alegro que estéis todos aquí Trabajando en este juego Adiós Los Farames Bueno Pues Black Mesh ha terminado A ver Me hace ilusión Me hace más ilusión también El otro El Que no como se llama Que es el que me gusta del Marine Pero el Space Invader Sería lo suyo Sí, sí Habla es largo Bueno, 12 horas En su momento Era un shooter Medio O sea, tampoco No le pasa la barba El Opa Sin Force Gracias Y la verdad es que Se lo han mejorado muchísimo Tío O sea, es muy muy chulo Y que el bicho Es el Unihuevo Que te va persiguiendo Muy guay Y el momento Se van saliendo Se van saliendo los monstruos De las paredes Y tienen que ir corriendo O sea Muy chulo La parte final De las trampas También guay O sea, se me ha hecho pesado Porque me quería terminar ya Pero eso no quiere decir Que no vea que Joder Es que es mucho mejor Que el Half-Life 1 En todo Pero lo han mejorado bastante Sí, sí, será que lo recordamos Todos más corto No sé Me ha gustado mucho El combate final Mucho más épico La verdad Que hubieran redicho más Lo que no era Shen A ver Hubiera molado Que hubiera más cositas nuevas Pero eso ya es Meterte en terreno pantanoso Porque es tocar cosas O sea Si Shen O sea Si Shen está igual Pero no han ampliado Es una cosa Porque si la mayoría de gente Coincidía Que era la parte más aburrida Yo no la recuerdo aburrida Pero bueno Pero si tocas mucho De Half-Life Si haces secciones nuevas Dentro del Half-Life Dentro de toda la parte Humana Ahí igual estás teniendo O sea Puedes generar un problema Que por cómo han hecho Shen Yo creo que habría molado muchísimo Que hubiera zonas nuevas Que igual quitaran Pasilleo raro Para meter otras cosas Hubiera molado bastante más Pero te han metido Puzzles de físicas Te han hecho alguna cosita Arroyo Half-Life 2 El tiempo nos daba igual No era como ahora Que somos viejos Y contamos cada segundo De nuestra vida Correcto Shindog Muchas gracias por ese Prime Maravilloso Y gente Nos vamos a ir Ahora mismo Apago y publico Cuatro cosas Lo podéis ver Y mañana más directo Mañana no sé Qué haremos Por la tarde A las cuatro Hay charlando No sé en qué canal toca Os recuerdo que los charlando Lo estamos subiendo Los dos A los canales secundarios Erick a su canal de directos Y yo a mi canal de directos Y poco más Bueno sí Mañana No es que no Mañana Quiero empezar a mirar Lo del top Ya tengo los tops hechos O sea Solo falta Dar un par de vueltas A ver como coño grabo Seguramente sea con croma Hayatín Exaldrax Se nos da desarrollo En diez años Que según qué zona Se desarrolló A Zeon Y otras como Shen Son de hace pocos Sí Probablemente Ahí es donde tienes La diferencia Es que igual En Shen Se vinieron más arriba Ya les quedaba poco Y dijeron Va para adelante ¿Sabes? Right a Borja Sí, claro Uy, vas a flipar Venger Vas a flipar No te lo ves venir Este Hostia, a ver Es que Borja Tiene 900 personas Ah, no coño Que está Enoch No me ha dicho nada Enoch Lo vamos con Enoch Que está con Enojito Balafemus Que se lo sacan Es más bueno De lo que parece Niño mierda Ya no te ajunta No, Enoch Ya no me ajunta Me odia Es verdad que hay tiempo Que no jugamos juntos Y normalmente es culpa mía Porque o estoy petado O llevo Llevo x horas de directos O tengo que hacer otra cosa Y es verdad Que si no estamos De directos juntos Es culpa mía A ver si nos podemos Rejuntar esta semana Un besito, gente Nos vemos mañana Gracias por pasaros Black Mesa conmigo Os publico cuatro cosas Y que os esperéis buena noche Adiós Os hejo con Enoch Bye Por el vídeo Besos de Wild Me abriste los ojos guapo Sin Doc Eres un crack Muchas gracias Adiós Finel El fin to be virtud So anything Me abriste los ojos guapo y